¿Cuál fue el partido de la semana? Siento que nuestro déficit tuvo eso, no voy a opinar para que no me pregunte los arbitrajes, las expulsiones, los improperios. Nadal hoy día seguramente está en una posición muy similar a la otra en cuanto a lo administrativo, en cuanto al problema económico que ustedes saben que hay, pero está muy lejos de otras cosas. Nosotros hoy día nos quedamos muy bien y tristes por no haber conseguido un resultado que para nosotros es importante. Aún así sumamos un punto e indudablemente de que con nueve jugadores debemos haber tenido mayor capacidad de poder concretar las ocasiones que el equipo se ha ido generando, porque por ahí Jerry tuvo un par de cabezazos en el punto penal que no pudimos ver. Pero le reitero, un partido por donde se le vea con condimentos muy especiales. Oscar, todo es que habían entregado puntos, Meritilla y también Barronechera, ocasión propicia para sumar, ¿no? Sí, le decía recién a su colega que desde el punto de vista futbolístico, si resumimos, nosotros hicimos una presentación en el contexto global, dentro de lo que el equipo venía mostrando, siempre vamos a tratar bien el balón, buscar por bandas, y sin lugar a duda que el hecho de no sumar más puntos de los muchos que tiene el equipo, un poco fue el resumo en este partido, porque así como no concretamos todas las que creamos, también mostramos algunas falencias que el equipo no había venido mostrando en la parte defensiva, y sí concuerdo con que en análisis después de las dos expulsiones de ellos se deforma un poco el partido y nosotros debíamos haber mostrado mayor contundencia, mayor jerarquía en ese momento, porque con nueve jugadores oponentes había más espacio, intentamos ampliar el frente de ataque con la inclusión de Pablo Tapia, con pegar a la línea Fabián Alcón para que el frente de ataque fuera más amplio, intentamos con Jerry un poquito de centro delantero, Matías llegó Sangüesa muy complicado a este partido, teníamos a Almendares afuera, tampoco somos un plantel hoy día, yo no quiero perder el equilibrio que he tenido siempre, nuestra campaña es alguien de ustedes hoy día hubiese pensado que estar disputando en los primeros lugares con Santa Cruz, con Maniché y con Melipilla, nadie habría dicho que era posible, nosotros sí creemos que todavía tenemos mucho que entregar y lo único que esperamos es que en la parte directiva, ojalá pueda entregarnos esa tranquilidad que el equipo hoy día no tiene, sabemos que los dirigentes hacen el máximo de los esfuerzos, pero a la vez también esperamos de que vayamos mejorando esas partes, porque es un grupo, te reitero, que más quieren pensar en el presente, que yo sé que para toda hincha navalina es importante, nosotros también pensamos que hay una gran proyección de la gran mayoría de estos jugadores que son jóvenes, que no tenían lugar en su equipo donde estaban y que hoy día están haciendo una campaña, creo yo, por sobre lo esperado. En lo limitó a jugar un clásico sin público, ¿cómo afectó al placer? Nosotros hemos tenido un semestre que hemos tenido que sobreponernos a muchas cosas, y no está de más pensar que hoy día el perjudicado es el hincha naval porque no hay a su equipo de localía, y el equipo indudablemente siente la incapacidad de no tener a su hinchado, o sea, hoy día nadie dice que, claro, por diferentes motivos no tenemos a nuestra hinchada, pero nosotros hoy día no sé si fuimos tan locales en nuestro mismo estadio, será tema debatir y dirigenciar, nosotros, te reitero, me desmarco de todas las cosas administrativas, todo lo que sea técnico, técnico, en cuanto a mis jugadores, yo estoy ya no colaborar por la parte administrativa, si hemos tenido algo bueno como cuerpo técnico, es atraernos de todas las situaciones externas que rodean hoy día la segunda edición y que rodean a naval, nosotros hemos intentado con nuestras armas lícitas, intentar sacarle el máximo rendimiento a un grupo de jugadores, te reitero, que lo único que quiere es ganarse un lugar en el fútbol. Oscar, al margen igual de naval, el contexto en que Lota enfrenta a este partido es absolutamente complicado, igual difícil de atraerse el tema económico, el tema incluso de que Lota puede desaparecer. Mira, yo pienso de que de ese punto de vista yo concuerdo con la parte que hizo usted, que Lota está viviendo un momento complejo, pero yo quiero un poco más allá, el tema de Lota sale un poco a la luz pública por la amenaza de los jugadores a no jugar, y yo no quiero ser injusto con mi grupo, no sé quién estará más complicado administrativamente hoy día, no sé si Lota o Naval, lo que pasa es que nuestros jugadores se han dedicado exclusivamente a jugar, nunca hemos utilizado un argumento que no sea futbolístico para poder debatir o encontrar algún tipo de discrepancia con respecto a los rendimientos, al contrario, nos hemos enfocado netamente para los que nos contratamos, que es jugar, pero nuestra realidad no es muy diferente a la Lota, con la diferencia, le reitero que este grupo ha tenido esa capacidad de poder encontrar refugio en el rendimiento, en el entrenamiento, y es una preocupación que tenemos como cuerpo técnico, porque entenderá que lidiar todos los días con 30 realidades diferentes, con caracteres diferentes, con realidades en sus hogares, se hace complejo, se hace desde todo punto de vista, pero yo hoy día quiero quedarme con la gran entrega de este plantel, con la gran cantidad de puntos que hemos rescatado, con la solidez que hemos tenido de local, donde solamente hemos cosechado una derrota en la primera parte con Mayeco, es decir, el saldo de todo punto de vista me parece que es favorable, sabiendo de que hoy día debimos, por todo lo que se generó durante el partido, debimos nos quedado con los tres puntos. Me imagino yo que toda institución tiene un presidente, tiene el secretario, el tesorero, me imagino que ellos son las personas más que responderse, los que están haciendo los esfuerzos, pasa que uno desde todo punto de vista también tiene que ser muy cuidadoso al momento de emitir algún juicio valórico, porque yo no quiero justificar a nadie, pero esta división tiene muy poco aporte que lo que es el fútbol nacional, a mí me da una pena enorme, yo anoche escuchaba por ejemplo el comentario de muchos, de muchos colegas de ustedes que están en los medios nacionales de Santiago, y en todos los titulares después de ver el partido de Unión Española con O'Higgins, todos planteaban, se termina esta parte del fútbol profesional chileno, y resulta que la segunda división todavía se está jugando, entonces me parece que hay un desconocimiento, y es una pena enorme que yo siento como técnico de Naval, en cuanto a que somos el pariente pobre de la NFP, entonces yo no quiero entrar a justificar a nuestros dirigentes, pero me imagino los esfuerzos que hacen no solamente Naval, todas las instituciones para poder sostener un plantel, que gracias a Dios aquí en Naval es de un costo bajísimo, no creo que somos una o la planilla de más bajo costo de la categoría, y aún así indudablemente presentamos los problemas que presentan todos, ahora yo no quiero justificar, porque indudablemente también me gustaría que el esfuerzo fuera mayor, no solamente de los dirigentes, sino que indudablemente de todo, Tarcahuano como puerto es una ciudad grande, industrial, me imagino que habrá gente que hoy día no está aportando o tendrá sus motivos, yo hago un llamado como lo he hecho todo el semestre, a la gente, al hincha, que anexo a quien esté como técnico, porque siempre los técnicos somos aves de paso, yo siento que la institución es la que tienen que cuidar, y hoy día el reglamento dice claramente que ante dos faltas continuas de este tema económico, se arriesga la desafiliación, entonces yo como hincha navalino no esperaría que llegara ese para poder reaccionar.